¿Qué tal, becheros? Sean bienvenidos a este nuevo video. Muy bien, el día de hoy van a aprender cuál es la diferencia entre un perquito macho y un perquito hembra. Vamos a poder saber diferenciar cuál es macho y cuál es hembra, no sólo morfológicamente, sino también de conducta y un poquito, vamos a hablar un poquito de algunos aspectos, un poco más a profundidad. Si te va a gustar este video, dale like y también suscríbete, te juro que te va a servir demasiado este video. Vamos con la información. Muy bien, hay ciertas diferencias morfológicas entre un periquito macho y un periquito hembra. ¿Cuál es la principal que todo mundo se basa en ello? Bueno, arribita del piquito tienen una parte que es la parte en la que está la nariz, vaya es la nariz como tal, los orificios nasales, mejor dicho. Esa parte, los perquitos se les pone de color azul, café o rosita, dependiendo de si es macho o es hembra. Les voy a poner aquí una imagen de cómo se ve. Si es hembra, se va a ver de color café o colores así medio rosas así pero fuertecitos. Cuando están en celo, es decir, cuando se quieren aparear, cuando están a punto de poner cuentos, cuando entran en la época reproductora o reproductiva, comienzan a ponerse de color café. Y muy, muy, muy café o muy, muy, muy dorados o bueno, estos colores así como cafecitos, marrones. Bueno, las mujeres ven más espectros de color, entonces no podría decir exactamente qué tipo de color es, pero se ven color café, vaya, en pocas palabras. Los machos se ven de color azul. Muy bien, entonces los machos se ven de color azul, las hembras de color café. Muy bien, pero en los periquitos jóvenes no se nota claramente esto porque no entran en celo y porque tampoco han terminado de su desarrollo. Por lo tanto, va a ser un poco más complicado determinar cuál es un periquito macho y cuál es un periquito hembra. Pero podemos observar ciertas otras características morfológicas y de comportamiento. ¿Cuál es la otra característica morfológica? Es el tamaño de la cabeza. Si bien los periquitos son iguales, la mayoría, y casi todos son muy parecidos, vaya, en aspectos físicos, los machos se caracterizan por tener un poco más de cabecita y también esponjan más la cabeza. Entonces, si tú comparas la cabeza de una hembra con la cabeza de un macho, te vas a dar cuenta que la cabeza de una hembra es como más chiquita, más redondita, a comparación de la de un macho, que es como que un poquito más prominente por las plumas. Y esto inclusive se puede notar también, aunque sea poquito, se puede notar cuando están un poco más jóvenes. O sea que cuando todavía no alcanzamos a distinguir si es macho o es hembra por el color de la nariz. Muy importante tomar en cuenta eso. El otro punto para saber si es macho o es hembra, esto ya es cuando están grandes. Podemos decir, ok, a lo mejor, no sé, supongamos que tu periquito, tu periquita, o lo que sea que tengas ahí, simplemente no nota, no tiene estos colores, que obviamente es imposible, pero puede ser que por algún azar del destino y por un ADN ahí medio extraño, recombinante, ahí medio raro, haya surgido una mutación en la que simplemente no se pone de ningún color. Supongamos, o porque por simplemente curioso, pero esta es una prueba más en la que te vas a dar cuenta cuál es macho y cuál es hembra. Las hembras lo que hacen es ruidos, así como pim, 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 ¿sabes? Es como muy plano simplemente. ¿Por qué? Porque obviamente, siendo una hembra, la hembra no corteja al macho en este caso. Hay animales en sí, o bueno, se puede llegar a esos casos, pero en el caso de los periquitos, bueno, en el caso de las aves, que yo sepa la mayoría o todas las aves, lo que hacen los machos es cortejar a la hembra. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos ahí? Colores más vistosos o, como les digo, la cabeza un poco más grande. Los machos hacen las plumas esponjadas de la cabeza para llamar la atención de la hembra. Otra cosa también súper importante que deben de saber es que los machos, que sé lo que iba, es que los machos cantan. Aún así sean feos los cantos, así como gritos medio extraños, los machos cantan y tienen la capacidad de tener más sonidos y reproducir mucho más sonidos que una hembra. La hembra es como o algo así, semejante, así como y un macho es como de repente se les mete el diablo, no sé, empiezan a así como no sé, como gallinas así a punto de poner un huevo. Está medio extraño, pero así son los periquitos. Y los que tienen periquitos saben, saben sobre esto. Y es verdad, los machos son muy ruidosos, pero ¿por qué? Porque tratan de llamar la atención de la hembra con sus cantos, con sus penachos y bueno, así son los periquitos. Son muy bonitos los periquitos, así que cuédenlos muy bien. Ya saben cuál es la diferencia entre un macho y una hembra sin tener que complicarse. Este canal es científico. Este canal estamos basados en la ciencia y en el conocimiento. Basado en animales también. Pero si les encantó este video, dale a comentar y compartir. Y si es así, ve y suscríbete ahí por favor, porque la meta es llegar a los mil suscriptores antes de que termine el año. Y bueno, nos vemos, hasta pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!